La visión cortez que pasó, tocó y pasó, guarda que por allá va el jugador Osvaldo Osvaldo, la subida del jugador Osvaldo, el amague contra Gómez, va hasta el fondo, va a tirar el centro Cabezazo en contra, gol, Bermúdez en contra, gol Perfecto el relato y la explicación del Bambino, para interpretar la jugada y el contexto del encuentro también Habíamos señalado el buen desempeño de Osvaldo, que se siente cómodo jugando por aquel sector Por el costado, aprovechando su habilidad, el enganche Y es cierto, nada hacía prever que esto podía suceder, en el mejor momento de la liga Muy emotivo, pero ahora lo vemos mirando al pitch, constantemente Tuvo tres chances, pero claritas Arranca la red, a colocar ¡Gol! Además Bambino, en el momento en el que lo necesitaba la liga de Loja Llega toda la claridad y el carácter, sin dudas Este mediocampista, porque esto es lo que se necesitaba Alguien que supiera ejercer el control otra vez Pisar sobre tierra firme y marcar la diferencia Se anima a Larrea, que pasa el decidido a buscar Y después en cuanto encuentra el hueco, la clava ya lejos Del alcance del arquero Junto al ángulo, la pelota baja justo Lo adelantó y muy bien recién el relator Lo que no pudo hacer Mamita Calderón Vaya que lo hizo Larrea, el mediocampista de contención, de equilibrio Y de juego también ¡Gracias!